En el próximo pleno se debatirá una moción que Bildu ha registrado, que pretende que no se vuelvan a repetir en Bilbao los hechos acaecidos el pasado 30 de noviembre y siguientes días, en los que el señor alcalde inauguró la exposición militarista que llevaba por nombre 125 aniversario de la llegada del regimiento garellano a Bilbao y para el cual nuestro ayuntamiento cedió unas instalaciones municipales para dicho instituto militar hasta el 9 de diciembre. Debemos denunciar que es de esta forma que el ayuntamiento y su alcalde incumplieron fragantemente un acuerdo plenario que tiene fecha de 14 de junio de 1990 y que con 27 votos a favor, incluidos los del PNV y 8 en contra, aprobó declarar a Bilbao como municipio antimilitarista y no violento y en consecuencia, y así aparece recogido literalmente en dicho acuerdo, no cursar invitación alguna a las instituciones militares a actos que el ayuntamiento organice ni ningún representante del mismo acudirá como tal a acto alguno que la mencionada institución desarrolle. También establece este acuerdo la prohibición de realizar dentro del término municipal cualquier acto o parada militar. Por todo esto, creemos que es necesario recordar este acuerdo y declararlo, si cabe, todavía más vigente en estos días, porque el valor que representa dicha exposición es el de ensalzar una cultura militarista, una cultura basada en la fuerza, en la destrucción material y humana como único medio para atajar los problemas y conflictos que surjan en nuestras sociedades. Creemos que la cultura de la paz y la convivencia, basada en el diálogo y el respeto al otro, se antoja totalmente incompatible con instituciones como el Ejército Español, una institución que es ajena y extraña a este país, antítesis de lo que significa la democracia y garante armado de la imposición de España sobre Euskal Herria y pueblos hermanos como Cataluña y de la negativa del Estado a reconocer el derecho a decidir qué le corresponde a la sociedad vasca y a la catalana. El artículo 8 de la Constitución Española es muy claro en estos términos. Un ejército cuya misión es preparar la guerra y cuyo pasado, más aún en Euskal Herria, está lleno de capítulos oscuros, desde su papel represivo en las huelgas obreras mineras en Vizcaya en el siglo XIX y principios del XX hasta su papel crucial en el golpe de Estado del general Franco y su posterior etapa de terror. Jamás ha sido depurado por su activo papel en aquella sangría y en los posteriores 30 años de violenta dictadura.